Maluma es un artista que deja a cualquier chica loca Hola que tal amigos, bienvenidos a más de Tiaris Hoy vamos a desnudar un poco a Maluma y ver las 13 fotos más sexys del artista En muchas partes del mundo Gracias a su carisma y gran atractivo Maluma ha logrado conquistar a todas las mujeres Sin importar si son fans o no de su música Pues no se puede negar que es el cantante colombiano más sexy del momento Por si lo dudas te invito a ver estas 13 fotos que te dejarán sin aliento Así que pon tu pastilla cerca si sufres del corazón o de la presión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!